¡Krim! ¡Krim! ¡Sonic.exe! ¿Qué le has hecho a la pobre de Krim? ¡A la pobre de Krim! ¡La lastimaste! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¡Me estoy transformando! ¡La ira! ¡Me está transformando la ira! ¡Me transformo! ¡No! ¿Qué es este lugar? ¿Todo? ¿Lo he destruido todo? ¿Es el final de Krim Heal Zone? ¡No! ¡No! ¡Soy un monstruo! No tenemos... No tenemos... ¡Soy un monstruo! Y bueno, pues si me gusta, te pondré Y bueno, antes de que empecemos Bueno, este juego, este juego está súper genial Es un juego de Sonic.exe Pero antes de que empecemos Dejen su like ¿Qué es eso? Si quieren salvarme de Sonic.exe, por favor Dejen su like, dejen su like Para que, para que se vaya Para que deje este canal en paz En 3, 2, 1 Oh, oh Oh, oh Diste tu like, muchas gracias, me has salvado Ahora continuamos con el video Lo primero que vamos a hacer Es de ver los Morphs Los Morphs que tenemos por aquí Que bueno, te puedes transformar en Sonic.exe, pero la verdad aún no sé cómo Aún no sé cómo, se supone que te Transformas, no sé si tienes que Encontrar a Sonic.exe o que alguien te Transforme, pero vamos a hacer todo lo posible Por transformarnos, primero vamos a ver Los personajes, vamos a empezar por Metal Sonic, ¿dónde está Metal Sonic? Aquí, qué bonito Metal Sonic, está muy, muy adorable Me gusta el diseño El diseño cuadrado, siento que es un arte bonito Eh, vamos a ver Eh, sad Oh, Sonic, Sonic, Metal Sonic Triste Hola Tails, ¿cómo estás? Normal Feliz Metal Sonic, feliz Metal Sonic nunca había estado feliz en su vida Y extras Roto Oh Metal Sonic roto se ve súper Crazy Wow Metal Sonic roto se ve muy a los Five Nights at Freddy's Eh, me gusta A ver, muerto Y sentado Está genial, me gusta Normal, por favor No, creo que me gusta Eh, quiero Vamos a ver ahí Vamos a ver a Sonic A ver A Sonic Aquí tenemos a Sonic Lo tenemos feliz Que realmente no hay mucha diferencia Solo sube Sube los párpados Triste Decepcionado Porque no le dieron like Eh Enojado Serio Confundido ¿Por qué no le has dado like al video? ¿Por qué no le has dado like al video? ¡No le has dado like al video! A ver Cerrados Eh, feliz Con los ojos cerrados Oh, ok Triste Pero, a ver Lo ponemos triste Y con esto Ah, sí Así se ve muy triste Ahora sí que sí se ve muy triste Así Perfecto Confundido ¡Oh! ¡Biii! Miren Tenemos aquí El El Eh Con los Con los ojos ensangrentados El iris rojo Y punto exe Sonic punto exe Muerto Lastimado Y loco Voy a ir a casa De ustedes Si no le dan like al video Ok Me estoy volviendo loco yo Eh Vamos a utilizar A Sonic más adelante A ver Eh Puede ¡Oh! 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 Está súper Muy bien Está súper genial Hemos averiguado ya cómo ser Sonic punto exe Pero vamos a ver todos los personajes Y vamos a ver los mapas ¿Eh? Porque hay muchos Muchos mapas Muchos mapas Ok Aquí está Tails Y vamos a ir más rápido Porque si no este video va a durar media hora Y no queremos que dure Media hora Así que Bueno, venga Eh Vamos a ver Happy Sad Angry Serious Confused Closed Ojos ensangrentados Iris rojo Y Punto exe Tails Punto exe Está muy muy bueno Eh Eh Vamos a ver Voy a convertir Oh La iba a convertir Pero al parecer la desaparecí Pero bueno Que genial Que podemos modificar Las expresiones Del personaje Mientras está transformado En punto exe Me gusta, eh Knucklesito Knucklesito Veamos Veamos Vamos a ver tu rostro Knuckles Tu hermoso rostro Happy Feliz Que parece más como 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 Triste Enojado Serio Confundido Cerrado Para parpadear Llorando sangre Iris rojo A ver amigo Y punto exe Knuckles.exe Snuckles.exe Casi no se nota la sangre Que tiene aquí De las heridas Porque pues Este color rojo Oscuro Loco Está genial Pero no queremos Que esté loco Vamos a ponerlo Sad Sad Quiero ver a Amy Quiero ver a Cream Y quiero ver a Sally Eggman No lo sé Pero vamos a ver A Amy A ver Feliz Triste Enojada Enojada No tiene enojada Ah si tiene enojada Como siempre está con Sonic No Sonic Sonic Seria Confundida Ojos cerrados Feliz Triste Confundido Herida Con sangre en los ojos Y Que más El iris rojo Y Amy Punto Exe Amy Punto Exe Vamos a hacer un realplay De Amy Punto Exe Y Sonic Punto Exe Sonic Vente Exe Te amo Vamos a estar juntas Hasta la muerte Porque ya estamos muertos Ah bueno Crazy Pose 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 Vamos a ver A Sally Vamos a ver a Sally No se preocupen Ya pronto vamos a ir a los escenarios Pero primero queremos ver Terminar de ver todos los personajes Ok Sally feliz Y ahora tenemos A Sally herida Sally con los ojos De sangre El iris brillante Y el punto Exe Oh What Ok ok Creo que esta Sally Es de un fangame Obviamente es de un fangame Todos los puntos exes Son de un fangame Este de Sally Punto exe Que si lo he visto Y que de hecho Lo quiero jugar Déjame en la sección De comentarios Si quieres Este Que juegue ese juego ¿No? Sally punto exe Cream Crema Cream Crema Cream Lo que pasa es que estoy Muy acostumbrado a decirle Crema Por Sonic Digo Por Sonic X Iba a decir Sonic punto ex Vamos a ver Happy Happy Sad Sad La pobre Cream Lastimada La pobre Cream Con los ojos De sangre El iris rojo Y el punto exe Cream punto exe Está genial En serio Díganme si quieren que juegue La saga de Sally punto exe En este canal Está muy bueno ese juego Y si que lo quiero jugar Porque sé que quieren más juegos De Sonic punto exe En el canal Vamos a ver Dead Injured Crazy ¿Dónde está queso? ¡Queso! ¡Queso! ¿Y por qué mis orejas Están volteadas Para atrás? Sad Oh pobre Nunca puedo Atrapar a Sonic ¿Por qué nunca puedo Atrapar a Sonic? Podría atrapar a Sonic Punto exe Sonic aquí estás amigo ¿Cómo estás? Amigo ¿Qué le está pasando Sonic? Tú no eres Sonic Tú eres Sonic punto exe Enojado Voy a capturar ese listo Serio Eggman siempre está serio Y confundido ¿Que no le has dado like al video? Pues ya dáselo Eggman aniquilado Por Sonic Eggman punto exe Eso no existe Eggman punto exe Eso no existe Yo no conozco un juego Donde salga Eggman punto exe Pero si ustedes lo conocen Me lo pueden decir Y ya Murió Eggman Ha sido derrotado Por Sonic Para siempre Bueno Bueno Ya que hemos visto Todos los personajes Nos hemos divertido Con sus expresiones Vamos a ver los mapas Los cuales están Muy muy bonitos Ya Ya vi alguno Está el hill Está el green hill El hill es el de Sonic Punto exe Creo Y hide and seek Es para que te escondas O sea Para Busca y encuentra Jugar a las escondidas Igual lo vamos a ver Igual lo vamos a ver Porque igual Y si vale la pena Estamos en green hill Sonic punto exe The disaster RP Sonic punto exe The disaster Eh Si existe Si existe Es de hecho Un juego Donde tu tienes Tu eres un personaje normal Y tienes que sobrevivir Contra Eh Sonic Contra los punto exe Que de hecho lo puedo Lo Uh Que bonito salto Eh De hecho puedes Eh Convertirte en punto exe Y tienes que sobrevivir Y me gustaría Volver a jugar ese juego En este canal La última vez que lo jugué Lo Lo Estuve hablando en inglés Así que No vendría mal Que jugara ese juego De nuevo Pero en español ¿No creen? Bueno a ver Vamos a ver el resto del mapa Vamos a ver que nos tiene Para ofrecer Yo supongo que Este roleplay Es para que tu juegues Con tus amigos Y Jueguen a atraparse Y luego se conviertan En punto exe No lo sé Por eso se llama The Disaster RP Está muy bueno el juego Me gusta Es bastante entretenido Eh No tenemos habilidades Más que pues El correr normal Pero está muy bonito Me gusta Me gusta el correr normal Eh Quiero explorar este mapa Si encuentro algo Les voy a avisar Y si no lo encuentro También les voy a avisar Un sitio secreto Es la casa de Sonic punto exe Es la cueva De Sonic punto exe No 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 es la cueva De Sonic punto exe No la hemos encontrado Aún Tenemos que encontrarla Vamos aquí Sonic punto exe Disaster RP Zona 2 Amigo Amigo ¿Estás bien? Es Sonic punto exe Es Sonic punto exe Es Sonic punto exe Tails Tails corre ¿Qué es? Es Sonic punto exe Está aquí Está aquí Está aquí ¡Sangre! Oh no Oh no Oh no Oh no Crema Crema Cream Cream Sonic Sonic punto exe ¿Qué le has hecho a la pobre de Cream? A la pobre de Cream La lastimaste No te lo perdonaré No te lo perdonaré No te lo perdonaré No te lo perdonaré Sonic punto exe No 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 Me estoy transformando La ira Me está transformando la ira No 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 Me transformo No 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 He caído en la trampa de Cream Sali Me he convertido en lo que pude destruir Aléjate, Sali Aléjate de nosotros Yo Quiero Destruir A todos Siento La sed De destruir De destruir Lo tengo Lo tengo Debo resistir Debo encontrar La salida de este lugar La salida está aquí Está aquí Wow ¿Qué es este lugar? Todo Lo he destruido Todo Es el final De Green Gear Zone No No Soy un monstruo Solo quería Dejar de ser Sonic punto exe Pero he destruido mi hogar He destruido mi hogar por completo No 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 Ok Suficiente del roleplay Suficiente del roleplay Vamos a ver Este lugar tan genial Tiene dos caminos Vamos a ver Este lugar tan genial Lleno de fuego Se ve Súper genial Es como La versión apocalíptica Del lugar De Sonic punto exe Este es el lobby Este es mi hogar Tú no perteneces aquí Ni tampoco Los que están viendo Este video Suscríbanse Activen la campanita Y dejen su like O si no Se quedarán atrapados En este video Para siempre Hasta la próxima ¡Suscríbete!